Es el veneno que me da tu boca Es una cosa que no te olvido Por eso mira como yo te sigo De la manera con que me provocas Mentirosa, tan sabrosa Mentirosa, deliciosa Mentirosa, me provocas Mentirosa, mentirosa Me gustaría que me hicieran falta Per mi alma convertida en roca Con el pingalo de tu risa loca Con esa suave tentación De hacerle y mentirosa Tan sabrosa, mentirosa Deliciosa, mentirosa Me provocas Mentirosa, mentirosa Mentirosa, sabe reír Sabe fingir, sabe aportar Su realidad De la manera de las arreglo Para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Y a tu manera de las arreglar Para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Es el redero que me da tu boca Es una cosa que le hace conmigo Por eso mira como yo te sigo De la manera con que me provocas Mentirosa, tan sabrosa Mentirosa, deliciosa Mentirosa, me voy con ti Mentirosa, mentirosa dinheiro, mentirosa Para mocharlo así Así Boca tan sabrosa Boca deliciosa La, 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 con su risa loca, así, baja mentirosa, boca que sabe reír, boca que sabe sentir, boca que sabe mentirme, boca que a veces cantando, me dices cuando no te lleves, boca tan sabrosa, la, y baja, boca deliciosa, la, la, con su risa loca, para ti, baja mentirosa. La, 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 la Andando Boca, boquita, boquita Boca, boquita, boquita Boca, boquita, que me rebota Boca deliciosa Ahí baja Baca mentirosa Y esa nena que viene por allá Con su carita me provoca Boca deliciosa Ahí baja Baca mentirosa Y aquella una mal de mí La garriga, rica y se lo ponga Boca deliciosa Ahí baja Baca mentirosa Bueno, va, cándeme cuando yo le contar Y queda mi cita de boca Boca deliciosa Para ti Baca mentirosa Y esa nena que me da tu boca Es una cosa que la de conmigo Por eso mira como yo me sigo De la manera que me provocas Mentirosa Tazadosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa 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 ¡Gracias!